¿Cómo se puede desarrollar las ciudades? Entonces, hay ideas que plantea este libro que tienen muchos sentidos plantearlas en términos de ciudades. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es algo bien bajado a tierra, si se quiere, pero no estoy diciendo con esto menos reduciendo el debate, sino también desde el llano de cómo nos afecta al uruguayo de a pie este tipo de cosas que a veces se hablan en términos grandes. No solo no es político esto, sino más bien de repensarnos como país, una región que se repiensa, un mundo que está cambiando. Entonces, ¿por qué no empezar a vernos a nosotros mismos como solución? Es decir, como la búsqueda de consensos. Es una visión positiva, algunos dirán, otros dirán también, con algo crítico, ingenua quizás. Pero cuando uno ve otros países, pequeños como los nuestros, es la firme convicción de que cuando se logran consensos básicos, en tres, cuatro temas importantes para el país se pueden lograr grandes cambios. Por eso es, más que ver los problemas, vernos también como la solución a ellos. Cuando uno dice, bueno, el país cambió mucho en estos años, yo de cinco años estoy afuera. Y más que lo edilicio, que es a veces lo físico que uno ve de los cambios de la ciudad, de los países, si algo me preocupa, les admito, es a veces en los debates que nos enredamos como país, que terminan invirtiendo mucho tiempo. Y en el libro ofrezco un ejercicio básico. Imaginémonos a los países como que fueran personas. Duermen siete, ocho horas y al resto producen, también pueden descansar para producir un poco más. Un ejercicio básico es en las tardecitas preguntarnos, ¿qué debatimos hoy como país? ¿Cuál fue el debate central del país? Hice ese ejercicio y a veces nos llama la atención cómo se invierte demasiado tiempo en el hacedor de política pública, en el gobernante, en temas como pasó en título primario y secundario, la muña escolar, en cómo elegíamos al abanderado, en si usamos el lenguaje inclusivo o no. Entonces, no son debates básicos, y vaya si es debate importante, pero cuando a veces el gobernante, a veces por las redes sociales, toma esto como propio, y uno ve que ministros, presidentes, terminan hablando casi una semana de esto, es un tiempo país. Mientras tanto, otros están debatiendo de cómo ayudar a un determinado sector para salir y ser más competitivo en otros lugares del mundo. Esas cosas básicas que a veces pueden resultar hasta casi que planteo filosóficos, yo creo en lo que a veces se nos va gran parte de esto que a veces discutimos de cómo alcanzar el desarrollo. Gracias. 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 Gracias.